Hola a todos. En este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos y gracias por estar aquí para ver este nuevo tutorial que espero os guste. Comenzaremos creando un documento nuevo. 1920 x 1280 píxeles, 100 píxeles pulgadas de resolución. En la carpeta Recursos veréis que hay una carpeta que están los elementos que hemos utilizado sin recortar. Para aligerar el tutorial, aquí ya están recortados y los podéis utilizar, por supuesto. Vamos a comenzar trayendo la imagen nubes 1. Que la colocamos a sí mismo. Y a continuación traemos la imagen nubes 2. Que volvemos a dejarla a sí mismo y esta capa la vamos a poner en Superponer. Como esto ya no lo vamos a tocar, podemos seleccionar estas dos imágenes, Ctrl G y hacemos el grupo nubes. A continuación de la carpeta Recursos vamos a traer la imagen del chico en el muro. Clip derecho, volteamos horizontalmente y ahora presionando mayúsculas, lo bajamos hasta aquí. Nos volvemos a poner sobre el grupo nubes para traer por debajo la imagen de la chica en la roca. Que la dejaremos ahí mismo colocada. Lo que haremos ahora, cogemos la herramienta selección rápida y vamos a seleccionar a la chica. Una vez seleccionada, Ctrl J y la copiamos en otra capa distinta que vamos a llamar chica. Esta capa la ponemos modo de fusión en trama. Vamos a añadirle ahora una máscara de capa. Cogemos un pincel. Estos pinceles os los dejaré todos en la carpeta Recursos. Cogemos el pincel cero dureza, uno normal. Vamos a subir la opacidad a 100 y vamos a enmascararle esta parte que no tiene por qué estar tan iluminada. Ahora presionando Ctrl vamos a crearle una capa de abajo. La señalo en gris y la ponemos modo de fusión en multiplicar. Vamos a coger un color presionando Alt de esta misma roca y bajando la opacidad al 30% vamos a sombrear esta parte. Así será suficiente. Ahora volvemos a colocarnos sobre la capa Nubes, el grupo Nubes y vamos a traer de la carpeta Recursos Monte 2. Que lo dejaremos ahí mismo o a vuestro gusto. Lo podéis colocar todo como más os parezca, mejor os parezca. Y a esta capa vamos a añadirle un ajuste de niveles. Como máscara de recorte vamos a quitarle contraste bajando este deslizador hasta 45-40. Encima de esto vamos a traer el Monte 1. Que lo tenemos ya aquí bien colocado. Para limpiar vamos a añadir una máscara de capa. Este corte tan brusco podemos utilizar este mismo pincel. Vamos a subirlo a apacidad hasta 100. Y damos unos clips con el fin de fundir un poquito mejor. Un poquito más grande en algún sitio. Así puede ser. Ahora encima de este Monte vamos a traer vamos a traer la imagen SCT. La colocaremos aquí. Vamos a alejarnos un poquito. Y vamos a darle una anchura, una altura mejor dicho. Puede ser, vamos a ver una cosa así. Vamos a bajar esto hasta aquí. Nos podemos guiar aquí por la pierna del chico. Ahora lo que haremos es presionando mayúsculas. Estirar de aquí. Para que nos quede más uniforme la línea del fondo. Esta capa vamos a bajar la opacidad al 50%. Y ahora acercándonos un poquito más. Vamos a traer la imagen en suelo. Que la colocaremos aquí abajo. Añadimos una máscara de capa. Vamos a coger la herramienta degradado 100% de opacidad. Y vamos a hacer un degradado más o menos así. Control T para seleccionar la capa. Y presionando mayúsculas vamos a deformarla bajando esto. Donde creamos conveniente una cosa así puede quedar bien. A continuación seleccionaremos la miniatura de suelo de la imagen suelo. Control cero para traer la imagen más cercana. Vamos a ir a selección. Gama de colores. Aquí ya está seleccionado este río. Pero lo haremos. Lo volveremos a hacer cogiendo el cuentagotas. Y vamos a ir. Ahora cogemos el cuentagotas con signo más. Vamos a ir añadiendole partes del río que es del mismo color. Pero al tener distinta tonalidad vamos a agarrarle por varios sitios para que nos seleccione todo. Sobre todo esta parte que vemos que es más oscura. Así puede ser. Con la tolerancia siempre le podemos dar un poquito más o un poquito menos como veamos conveniente. Vamos a ver así. OK. Tenemos bastante bien seleccionado. Esto luego lo podremos eliminar. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un ajuste de curva. Como máscara de recote y este deslizador vamos a darle iluminación a este río. Y una cosa así puede ser suficiente. A continuación añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte vamos a poner este color. Y ahora presionando al retroceso rellenamos la capa de ese color. Y en modo de fusión vamos a ponerlo en luz suave. Le añadimos a esta capa una máscara de capa. Cogemos la herramienta degradado y ahora hacemos un degradado aquí así. Para oscurecer la parte más cercana del terreno. A continuación vamos a ponernos sobre la capa niveles del monte 2. Y de la carpeta recursos traeremos la roca. Roca cara. Quiere decir que no es barata. Vamos a reducir su tamaño. Más o menos así. Y la podemos colocar por aquí. Presionando mayúsculas vamos a estirarla para que quede detrás de la montaña. Y traemos ahora esta simpática carita. Le reduciremos también por supuesto su tamaño. un tamaño que nos parezca interesante que esté dentro de la roca por supuesto. Puede ser una cosa así. Lo que haremos ahora será la capa roca cara la ponemos por encima de la capa cara. Y esta capa la ponemos modo de fusión multiplicar. Nos ponemos ahora sobre la capa cara y añadimos un ajuste de curvas. Como máscara de recorte. Y vamos a darle un poquito más de luminosidad por aquí. Y más negro con el fin de darle un poco más de contraste. Así puede ser suficiente. Volvemos a ponernos sobre la capa cara y añadimos una máscara de capa. Ahora vamos a coger. Vamos a hacerlo con un pincel de niebla. Este mismo. Vamos a reducir su tamaño bastante. Y vamos a dar unos toques por aquí con el fin de integrar mejor la cara en la roca. Así mismo puede ser suficiente. Vamos a seleccionar estas tres capas. Control G y haremos el grupo roca cara. Y a este grupo vamos a añadirle un ajuste de curvas. Como máscara de recorte seleccionamos el icono del ajuste curvas. Ahora presionando al control vamos a automático. Y aquí le damos en buscar colores oscuros y claro. Yo he puesto estos colores. Este para las sombras. Y este otro color para las iluminaciones. Pero podéis buscar cualquier otro color que os guste. Daís OK. Os saldrá aquí una ventana. Decid guardar colores por si hace falta para otra ocasión. Y de esta manera tan sencilla ya tenemos todos los elementos y creado el fondo y la escena de nuestra composición. Una vez colocados ya todos los elementos sobre la capa del ajuste curvas vamos a añadir una nueva capa. La señalo en azul. Será una niebla. Vamos a coger el pincel de niebla. A su tamaño. Y con este mismo color que es el que hemos utilizado para el suelo. Vamos a separar aquí un poquito el monte de la cara de esta otra montaña. Y de paso alejamos un poquito más estos montes de niebla. Así mismo. Ahora ya nos pondremos sobre el monte 1. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte vamos a poner modo de fusión. Sobre exponer color. Y cogeremos este color. Lo utilizaremos para las luces. Vamos a darle 30 de opacidad, 50 de flujo. Y cogeremos este pincel. Que lo que haremos será girarlo de esta manera. Ya sabéis con las flechas del teclado. Y si no tenéis el Photoshop CC. Desde esta rueda. Podéis cambiar la orientación. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y vamos a darle una iluminación por esta parte de la montaña. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos cambiando un poco el tamaño y la orientación. Para que no nos quede todo igual. Aquí podemos pronunciar un poco más para darle un poquito más de relieve a esta montaña. Y hacemos esta otra. Así mismo. Con este mismo pincel y este color vamos a ir ahora. Chicana roca a la capa y añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte. Y la ponemos también en sobreexponer color. Vamos a girar un poquito. Perdón. Sobreexponer color. Giraremos ahora el pincel. Y vamos a darle un poquito de luz. Unos toques suaves. A estarlo. Así mismo. A continuación nos pondremos sobre esta capa que es el color que hemos añadido al suelo. Y añadimos una nueva capa. Que la vamos a señalar también en azul. Con el mismo color que hemos utilizado para la niebla. Vamos a coger ahora este pincel. Y damos unos toques. Así. Para darle un poquito de iluminación. Que esté un poco demasiado fuerte. Así mismo. Añadimos una nueva capa encima. Y ahora vamos a volver a coger el pincel normal de niebla. Y vamos a remarcar un poquito más estas zonas. Para separar un poco más el terreno. Y ya vamos a ir con la imagen del chico en el muro. La seleccionamos. Y vamos a añadir. Primero vamos dando la tecla D. Pondremos aquí blanco negro. Con la X ya sabéis. Se cambia. Dejamos el negro como principal. Y vamos a añadir un mapa de degradado. Negro blanco. Y modo de fusión. Vamos a ponerlo en luminosidad. Lo ponemos como máscara de recorte. Para que nos aferte solo a esta imagen del chico. Al estar en primer plano. Es mejor que tenga más contraste. Vamos a añadirle ahora una nueva capa. Como máscara de recorte. Y modo de fusión. Ponemos en multiplicar. Cogeremos. El pincel normal. Cero dureza. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a coger un color. De aquí mismo del muro. Un poco más oscuro. Puede ser mejor. Este de esta sombra. Y con una opacidad de. Vamos a darle 20. Y el flujo a 30. Vamos a sombrear toda esta. Hacemos el pincel más pequeño. Y vamos a oscurecer también esta parte del modelo. Añadiremos ahora una nueva capa. Como máscara de recorte. Esta la vamos a poner en sobreexposición lineal. Volveremos a coger. Este color de las luces. Y con el mismo pincel. Podemos subir un poco. La opacidad. Al 30. Al 40. Vamos a darle. Un poquito de iluminación. Por aquí. Un par de toques. Y ahora incluso bajando a 20 la. La opacidad del pincel. Y aclaramos un poquito. Esta. Así puede ser suficiente. Vamos a señalarla. En naranja. Para tenerla controlada. Nos ponemos sobre la capa. Chica. Y añadimos una nueva capa encima. Como máscara de recorte. Y esta la vamos a poner en sobreexponer color. Con este mismo color. El mismo pincel. Vamos a subir a 30 la opacidad. Subimos a 30. Vamos a darle. Un poquito más de iluminación. Por aquí. No hace falta mucho. Así. Así se nota suficiente. La señalamos también en narja. Para tenerla controlada. Seleccionaremos ahora. Todas las capas. Hasta la chica de la roca. Control G. Y la podemos nombrar este grupo. Modelos. Vamos a traer ahora. Encima de todo. Esta textura. La vamos a girar. Completamente. Por aquí más o menos. La ponemos. Modo de fusión. Sobre exposición lineal. Vamos a. Filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Y le damos más o menos. Un ángulo. 48. Y una distancia de. 205. Lo. Y otra. Deja. Lo. 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 tamaño, vamos a girarlo y lo pondremos por aquí, luego lo colocaremos bien, modo de fusión, trama. Y a esta capa vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, vamos a darle un desenfoque de ocho píxeles, por ejemplo. Ahora vamos a traer, por romper un poco la anotonía del cielo y poner un detalle, vamos a traer el Flaure 25, que reduciremos mucho su tamaño. Lo podemos colocar por aquí y un poquito más pequeño. Modo de fusión, lo ponemos en trama y vamos a bajarle un poquito la opacidad. Al 80%, 82. Y traemos ahora el otro Flaure 46, que vamos a reducir aún más su tamaño. Ponerlo por aquí. Modo de fusión, trama. Y a esta capa vamos a ir ahora a Filtro, Desenfocar, Desenfoque gaussiano y vamos a darle un desenfoque de... vamos a ver... ...de tres píxeles será suficiente. Podemos bajar un poco también la opacidad de la capa. Así puede quedar. Vamos a añadir ahora encima una nueva capa. Que le vamos a llamar Salto de Agua. Pondremos aquí color blanco y vamos a coger este pincel. Vamos a reducir su tamaño. Vamos a reducir su tamaño. Puede ser una cosa así. Poniendo 100 de opacidad a 50 de flujo. Le damos un toque así. Podemos coger este otro pincel. Le vamos a reducir muchísimo más su tamaño. Y vamos a rellenar aquí un poquito. Así. De esa manera. A continuación añadimos otra nueva capa. A esta le llamaremos Reflejo. Y vamos a ponerla en sobreexposición lineal. Con el mismo color que hemos utilizado para la luz. Vamos a coger... ...este pincel... ...tiendo opacidad a 50 de flujo. Y vamos a dar... ...unos toques... ...donde veamos más o menos que nos viene algún rayo por ahí. En algún sitio... ...que creamos conveniente. Vamos a reducir un poco el tamaño. Y vamos a darle... ...aquí un poquito de iluminación también. Donde acaba el salto de agua. Así puede ser suficiente. Ahora para ir terminando lo que vamos a añadir es... ...un relleno de color. Con un uniforme... ...y pondremos este color. Y en modo de fusión... ...vamos a ponerlo en exclusión. Y ya para terminar del todo... ...añadimos una consulta de colores. ...que en este caso será... ...Crisp One. Si veis que queda demasiado fuerte... ...lo que vamos a hacer es... ...bajarle un poquito la opacidad. Ahí en 75% por ejemplo... ...puede quedar bien. Y este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Que os haya servido de inspiración... ...para vuestras composiciones. Y espero veros a todos... ...en el próximo tutorial. Muchas gracias por estar aquí.